Música Recuerdos han quedado, de momentos que han faltado Que no olvidaré, del gozo que sentía cuando a mí venía El rubio de tu amor Recuerdo que volaba y allí tu me tocaba, llenaba tu miseria Curaba tu herida, curaba tu miseria, no la puedo comprender Quiero volver al tiempo ayer, cuando nada encontraba Amar será mi emoción, en él será mi niña Quiero volver al tiempo ayer, cuando todo el amor Amar será mi emoción, en él será mi amor Música No puedo olvidar, cuando me visitaba, llenaba tu miseria Lágrimas de gozo, brotaban por mis ojos No puedo olvidar, recuerdo no importaba El tiempo que pasaba, al abasto del Señor Para mi alegría, estar mi otra día, viviéndote Señor Quiero volver al tiempo ayer, cuando nada encontraba Amar será mi emoción, en él será mi niña Quiero volver al tiempo ayer, cuando todo el amor Amar será mi emoción, en él será mi amor Amar será mi amor Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.